Buenas tardes, 6 de octubre del 2022, es la 1 y 1 en punto de la tarde, la 1 de la tarde prácticamente, y bueno, no vamos a dar banquete porque vamos a trabajar con un grande del ajedrez como Alexander Alekin, vamos a estudiar la técnica secreta de Alekin en este video, le vamos a darle me gusta a los secretos del ajedrez aquí, vamos a ayudarlo y que bueno, ojalá crezca, ola se anime a seguir compartiendo videos, vamos a ver, bueno, pasamos en materia a trabajar con Alekin, adelante, vamos a ver que es lo que nos dicen acá, Alekin era un jugador muy competitivo, agresivo en su ataque, tenía una gran imaginación, eso sí es verdad, se dejaba llevar por su inspirado talento, para componer complicadas combinaciones de jugadas que él mismo tuvo que aprender a ponerlas en práctica, su fantasía, porque eso lo llevaba a correr muchos riesgos, o sea que tuvo que medirse, con sus palabras dice, he tenido que trabajar duramente para erradicar la peligrosa ilusión de que en una posición mala, puedo casi siempre conjurar una inesperada combinación de jugada, tenía que contener sus impulsos, que me libra de las dificultades, Alejandro Alekin, quien era el número dos del mundo debajo de capa blanca, cuando, 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 en un torneo donde no estuviera capa blanca, Alekin lo ganaba, lo ganaba cuando no estuviera capa blanca, quería vencer a capa blanca, y perfeccionó su técnica, sacrificaba peones por desarrollo, estudiaba toda la teoría de aperturas, hacía análisis exhaustivo, y no daba una jugada que no tuviera que ver con la posición, observó, tanto a capa blanca, que lo hizo jugar contra sí mismo, en ese famoso match de Buenos Aires, capa blanca fue creador de varias novedades en Gambito de Dama, Alekin, Alekin las perfeccionó y las utilizó en contra de capa blanca, Alekin daba jugadas extrañas, que rompían con las reglas clásicas de desarrollo, hoy en día, muchos aficionados admiran a Carson, porque lo ven romper en ocasiones las reglas, las reglas clásicas, no saben que eso viene de Alekin, pues su aporte a la técnica, se sigue usando hoy en día, Alekin es el creador del dinamismo, el padre del ajedrez moderno, Alekin, mmm, mmm, que interesante, ok, vamos a analizar lo que acabamos de leer aquí, esto por supuesto que es un breve bosquejo, de un grande como Alejandro Alekin, me recuerdo a un maestro nacional, de mi región, de mi provincia, de mi estado, del estado Zulia, que él me decía de que prácticamente su ídolo de siempre, de toda la vida, ha sido Alejandro Alekin, incluso yo en torneo con con piezas blancas, me recuerdo yo, pude encontrar jugadas de Alekin contra la francesa, muy interesante, era muy creativo, y Alekin aportó tanto a la teoría de las aperturas, que salió una defensa en su nombre, la defensa Alekin, Alekin en verdad fue un genio, que que se lucía ciega, se lucía presencial, ganó muchos torneos, era considerado como el número dos de la época, porque Capablanca lo ganaba todo, pero cuando estaba presente Alekin, y no Capablanca, entonces Alekin se imponía, Alekin tuvo 14 años, como les dije en otros videos, estudiando a Capablanca, estudiando su sus gambitos de damas, sus innovaciones, sus novedades, su estilo, todo lo que pudo, y tanto es así, que cuando se enfrentaron, finalmente se consiguió la bolsa de 10 mil dólares, para jugar en Buenos Aires, 1927, Alekin prácticamente, trataba de hacer un espejo de Capablanca, mostrándole unas aperturas, y un nivel de juego, prácticamente parecido a lo que jugaba el genio cubano, que no estaba preparado, para ese shock psicológico, hicieron muchas tablas, fue desgastante, y finalmente logra sorprender Alekin a Capablanca, y termina ganándole el match, normalmente, por caballerosidad, se le daba la revancha, al despojado título, al que fue despojado del título mundial, pero Alekin se negó, evadió a Capablanca, y le daba oportunidades a otros, como Hugo Ljubó, se las dio varias veces, se equivocó con Maseguay, que se entrenó a fondo, le quitó el título una vez, pero después lo recuperó, parece que en el contrato, tenía la opción de revancha, pero Alejandro Alekin, en verdad, dejó grandes libros, podemos buscar el libro de Cotó, de Alekin, podemos buscar, ahí aparece Alekin, narrando, de una manera exquisita, la forma de jugar a genrés, podemos buscar los libros, ajedrez hipermoderno 1, ajedrez hipermoderno 2, de los años 30, 40, exquisitas obras de arte, de la forma como te va narrando la partida, Alejandro Alekin, emocionante, fascinante, yo creo que son los mejores libros, que han pasado por mi vida, por la historia de mi vida, los de los libros de ajedrez hipermoderno, de Alekin, y en qué consiguió, en qué consistió, la técnica secreta de Alekin, fastidiar al cubano capa blanca, en el campeonato del mundo, jugándole esas mismas aperturas, yo lo dije hace mucho, mucho tiempo, en este canal, en videos pasados, como vos le puedes ganar al cárcel, conviértete en una fotocopia de cárcel, muevele las mismas aperturas al cárcel, es que ve como lo vas a fastidiar, porque el cárcel aprendió, a ganar con esas aperturas, pero no aprendió, a cómo defenderse, de su propia apertura, esa es la gran diferencia, aprendió, a atacar, más no, a defenderse, y tenía que sacar recursos, en la defensa, contra su misma apertura, y después, cuando venía con blanca, a tratar de plantear, la misma apertura, resulta que el mismo Kersen, estuvo, sacando recursos, para defenderse, ante ese esquema, y es un shock psicológico, interesante, y eso fue lo que hizo Alekin, con capa blanca, si utilizo las jugadas, del mismo, campeón cubano, cuando le toque, piezas negras, y le plantea, la misma apertura, qué hacer, si yo en verdad, estuve refutando, este esquema, y ahora cómo hago, por qué camino me voy, se me están secando, las ideas, y no hay yo qué hacer, eso es bastante difícil, y es una guerra psicológica, para los machos de partidas, en verdad, fue muy interesante, y en verdad, Alekin fue un gran estudioso, un gran hombre, ganó mucho, muchos torneos, su desgracia más grande, fue haber ido, como les dije, en otra oportunidad, al Club Ruso de París, en donde, colocaron para la prensa, una declaración, que él no había dicho, ni había querido, porque él nunca se pronunció, en contra de los bolcheviques, comparándolo, con la invencibilidad, de capa blanca, eso era un absurdo, era una imprudencia, y no lo iba a hacer, pero los rusos, renegados, exiliados, que estaban en Francia, utilizaron eso, como campaña política, miren lo que dice, el campeón del mundo, que la invencibilidad, de capa blanca, fue derrotada, así como pueden ser, los bolcheviques, los revolucionarios, allá en Rusia, eso prácticamente, por mucho peligro, le negó, el permiso, de entrada, a su país natal, y estuvo errante, por el mundo, solo, dicen, de que fue, intérprete, para los nazis, o un espía, infiltrado, una cosa desastrosa, ese no había, que hacer con su vida, a la quinta, una vida triste, ese, tuvo casado, con mujeres, que le llevan, como decenas de años, por encima, era prácticamente, madres protectoras, y, al final, quedó solo, derrumbado, en el alcoholismo, para, para capiar su, su, sus depresiones, en verdad, pero, lo importante de Lequín, era como, era como el Miguel Ángel, del ajedrez, ese lo catalogo yo, un hombre, que en verdad, no solamente, se defendía, y atacaba, en el juego, sino que demostraba, arte, era un artista, en verdad, en la maniobra, y en la conducción, de las piezas, Alejandro Lequín, trabajó muy duro, muy duro, para lograr, ese nivel, máximo, y, yo creo, que, por ejemplo, la élite, hoy en día, en el ajedrez, no te trabajan, ni la cuarta, parte, de lo que trabajaba, Lequín, y mucho menos, ni la décima, parte, de lo que trabajaba, Fitch, esos son hombres, que amaban, tanto, el deporte, del ajedrez, que bajo la luz, de un cándil, de una vela, se esforzaban, y repasaban, una y otra vez, las variantes, y las estudiaban, con su genio, con su genio, con su prodigio, con su talento, y, y en verdad, Lequín, fue el último, campeón, independiente, antes de que saliera, la luz, la organización, de la Federación Internacional, de ajedrez, la Fide, que vino a reglamentar, todo, y poner orden, aquí, murió, Lequín, pero Lequín, tuvo una última alegría, antes de morir, en Estoril, en 1946, se sentía olvidado, desterrado, solo, y de pronto, le llega una carta, de Miguel Bobinic, invitándole, a defender, el match, con su persona, Lequín, se emocionó, tanto, que apartado del alcohol, se estuvo estudiando, partidas, de Boviní, incluso, la Carrocán, de Boviní, para la época, pero, la vida no le alcanzó, para defender el título, ante, ante el ruso, de San Petersburgo, y, y terminó, muriendo, solo, en extrañas circunstancias, en 1946, en Lisboa, en, en portugués, en Estoril, en Portugal, es la cosa, no sé si Estoril, es una provincia, o es una ciudad, o parte de Lisboa, no sé, pero murió en Portugal, lastimosamente, pero lo más importante, no es su muerte, sino, lo apasionado que era el ajedrez, un guerrero, acérrimo del tablero, y un talento, impresionante, para hacer cálculos de variantes, son un hombre, que se acostumbraron, tanto, al cálculo de variantes, que te jugaban, en el ajedrez a ciega, con extrema facilidad, y, hasta con consultantes, porque cada tablero, podía tener hasta consultantes, una cosa inédita, y asombrosa, de un genio, que, vivió en la tierra, y en verdad, marcó huella, yo creo, que debería ser, más reconocido, Alequín, de lo que en verdad, está actualmente, como se les ocurre, hablar de estos maestros, de esta época, compararlo, con esas personas, que amaban, y se consagraban, su vida entera, al estudio, y a la práctica, del ajedrez, pero de una manera, científica, y de una manera, de una manera, artística, como lo hacía Alequín, un seguidor, grande de Alequín, fue por ejemplo, Garry Casparo, de su vida, y su partida, Garry Casparo, fue un entusiasta, seguidor, del estilo, y las aperturas, y todo lo que jugaba, Alequín, y eso, lo ayudó, a formar, su estilo, para ser, posteriormente, campeón del mundo, entonces, honor y honra, a Alexandra Alequín, fue un gran hombre, luchador, un gran ejemplo, del ajedrez, a nivel mundial, de la historia, del ajedrez, te invito, a que estudies los clásicos, busques libros, de los clásicos, partidas de los clásicos, que en verdad, es, un ajedrez, de altura, de lucha, y, no se ven, tablitas flojas, de corticas jugadas, ni nada de eso, sino partidas, en verdad, de calidad, que, de belleza, de una gran, creatividad, y de mucha imaginación, bien, si te gustó, este trabajo, por favor, regálame un like, para saber, de que en verdad, lo estoy haciendo bien, que, que te gustó, que, que vamos bien, si quieres suscribirte, al canal, bienvenido sea, por favor, acompáñame, en estos conversatorios, en estas exposiciones, puedes comentarme, lo que tú quieras, en la caja de comentarios, y, si quieres compartir el video, en redes sociales, en verdad, me harías, un gran favor, para que le llegue, a más personas, este mensaje, este pequeño estudio, bosqueo, sobre Alexander Alecín, se les aprecia, y se les respeta, siempre, respondo, todos los comentarios, mientras pueda, los veo, los comento, perdón, con mucho gusto, y con mucho respeto, bendiciones, para todos, les habló, Ernesto Rondón, 6 de octubre, del 2022, son las 1 y 16, de la tarde, bendiciones, para todos, ¿qué es lo que nos vemos? a la tarde,